quieres aprender a cómo importar imágenes o diseños de este design space a laser box esto también lo puedes hacer con ex tu creative space así que no hay excusa bueno qué es lo que tienes que hacer yo este diseño lo hice acá y lo que voy a hacer es voy a darle acá a este cuadrito voy a darle varias veces hasta que se ponga en blanco ahí está entonces como tengo una mac yo voy a darle a shift comando y 4 para yo poder tomarle una captura de pantalla ok es preferible de que el diseño antes de hacerlo quiero explicarles esto es preferible que el diseño esté unido si es un diseño que es de varias capas es mejor de que lo tengas separado y le tomes fotos separado no puede ser junto esta es una imagen junta que se va a cortar así entonces lo que voy a hacer es de que voy a darle shift comando 4 para tomarle una captura de pantalla acá debajo voy a dejar también cómo se hace en una computadora windows para que tengas esa información entonces lo que voy a hacer es esto ahí está entonces acá debajo voy a dejar las páginas que voy a estar utilizando en este vídeo aquí dice remove svg a esta página es a la que vamos a subir la foto que ya tomamos de pantalla esto lo que va a hacer es que va a remover el fondo de la imagen es preferible de que la imagen esté en negro o en gris como lo tengo yo aquí para que mejor se limpie entonces vamos a darle acá ya elegí la imagen entonces acá está ya automáticamente se removió la imagen voy a darle a download la guardé entonces lo que voy a hacer es esto como voy a cortar esta imagen en madera pues yo necesito que la imagen sea svg como la voy a cambiar de png a svg es muy fácil acá debajo te dejo el enlace de la página en la cual voy a estar haciendo esto ya que descargamos esto vamos entonces a la página y vamos a transferir de png a svg o en pocas palabras convertir vamos entonces a buscar el archivo que descargamos el cual está limpio acá le doy a convertir y esperamos un momento acá le voy a dar a download si se toma mucho tiempo tal vez es por tu internet vamos a darle a save vamos a abrir ahora laser box ok este es laser box basic y te recuerdo que esto lo puedes hacer también con con x tool creative space entonces vamos a darle a menú voy a darle a importar seleccionó lo que necesito y mírenlo acá muy pero muy bien ahí está y así quedó aquí les dejo una foto así quedó la esto lo utilicé como centro de mesa para una amiga que me dijo que se lo hiciera entonces este fue el procedimiento de cómo importar una imagen desde cricut a de laser box y también puedes hacer lo mismo con esto creative space nos vemos en la próxima no te olvides de suscribirte de darle like a este vídeo compártelo para que más personas aprendan y también comenta acá debajo que te pareció nos vemos en la próxima bye y